En estos tiempos, el proceso de globalización también afecta a las comunidades andinas. La demanda de fibra de mejor calidad puede ser una amenaza para la capacidad de atención por parte de los pequeños productores alpaqueros, facilitando la coordinación y el diálogo de los actores alpaqueros, ha sido una buena forma de afrontar estos cambios. La crianza de alpacas en esta zona es bastante importante por cuanto que el 80% económicamente activa vive de la alpaca toda esta zona. No hay otra actividad económica que genere solamente la alpaca. Soy alpaquera, hija de alpaquera y gracias a la alpaca quizás nosotros vemos la educación tengo hermanos profesionales gracias a la alpaca. Las alpacas para nosotros es el banco que tenemos realmente en el campo. Porque el único sustento es la alpaca que tenemos. Referente a la estrategia nacional de los camélidos, hasta esas fechas, antes de que se lleve esos talleres, indudablemente las políticas para el sector agrario, para el sector de los camélidos no existían. Lo más complicado fue productores e industriales. El productor siempre pensando que el industrial abusaba de él en precio, ¿no? Y los industriales criticando siempre la cadena productiva básica, pero sin apoyar directamente, ¿no? Bueno, ha sido difícil. En la primera convocatoria todo el mundo trabajaba por su cuenta. Entonces, estas reuniones se convierten en un trabajo donde se consensúan acuerdos y responsabilidades por parte de cada uno de los actores de la cadena. La clave es identificar líderes que puedan sentarse en una mesa a conversar juntos. La participación de los líderes es muy importante para el logro de los fines que nosotros teníamos propuestos. La participación de los productores fue con mucho entusiasmo. Ellos desarrollaron y ver que el Estado les considere su opinión fue de vital importancia. Los aspectos claves han sido el diálogo, la sinceridad y honestidad, y también el que estos actores tenían ideales comunes para la reducción de la pobreza. La estrategia nacional ha sido reconocida por un decreto supremo por el presidente de la República del Perú. Sirve a todos los peruanos para ver hacia dónde tenga que dirigirse el sector de los camelos sudamericanos. Las mujeres teníamos mucho miedo, los varones eran muy machistas y no nos dejaban participar en reuniones sociales, pero ahora sí participamos. Estamos en la posibilidad de ser dirigentes también en estas organizaciones o otras organizaciones. Si uno quería participar, era miedo. Con estas capacitaciones, algunos somos dirigentes o queremos impulsar más. Eso es el concreto. Luego del decreto supremo 029-2006, el sistema nacional de acopio de fibra ha devuelto en los productores el interés por los buenos precios que han obtenido en las mejores calidades presentadas. El trabajo es que esto realmente ha tenido un impacto importantísimo en el precio de la fibra categorizada y eso es un impacto directo que va al bolsillo del productor. En estos instantes nosotros hemos visto que en el corto tiempo del año se han organizado fuertemente los criadores. Esta estrategia como política de gobierno ha dado lugar a que los mismos criadores alpaqueros formen sus centros de acopio de fibra. Hay interés de los espares distritales que en cada sitio están sacando de su propia estrategia. Para nuestra gestión no era solamente contar con un documento que refleje todo lo que hemos dicho. Más ganamos en el proceso en el que nos acostumbramos a trabajar juntos, a conversar, a generar espacios de trabajo concertado. Para mí el factor más importante ha sido que hemos identificado a los actores claves y que hemos encontrado la oportunidad política para hacerlo. Y es diversidad de actores lo que creo que ha dado éxito a esta iniciativa. Solos no podíamos llegar al gobierno, no podíamos llegar a las autoridades, pero unidos sí. Las organizaciones nos han permitido llegar nuestra voz a las autoridades. Eso es para nosotros muy importante. Yo doy a todos los hermanos alpaqueros, los alpaqueros queremos todos unirnos, ser una sola voz para que nosotros logremos todo. Las organizaciones nos han permitido llegar a las autoridades.